Hola que tal amigos como estan espero que estén muy bien les traigo un nuevo video para este canal después de tanto tiempo les traigo un nuevo video con mi voz en realidad no iba a ser videos así por ahora pero como es un video especial y un video para reflexionar lo haré antes de empezar quiero anunciarles que ya está listo todo sobre el texture pack de vprint y subiré el video domingo o lunes así que estén al pendiente porque será un video de estreno habrá muchas cosas para ustedes así que estén al pendiente por último dar gracias a todos los miembros del canal de verdad que se les agradece el apoyo y quería mencionarlos en este apartado y de verdad que muchas gracias a todos ustedes ahora si chicos empezamos resulta que el otro día estaba buscando texture packs para un video de un top del top de 5 texture packs azules para geometry dash que fue que lo subí el día de ayer si les interesa verlo entonces lo que sucedió fue que me encontré con el texture pack thunder de este chico climate 1 y decidí meterlo en el top ya que tuvo 100 mil vistas en su momento eso es en serio que vi demasiadas vistas y me impresionó así que dije vamos a meternos a su canal para ver si tiene más texture packs que pueda revisar en otro momento y me encontré con este texture pack que de verdad chicos cuando lo vi fue como que wow está super impactado porque de verdad que está decoradísimo tiene el 99% de las cosas cambiadas y en serio que me encantó así que decidí hacerle un video solo en especial porque hay otra cosa más que me impresionó y fue que este texture pack en su video oficial tiene solo 350 vistas el texture pack necesita más apoyo chicos porque en serio que vale la pena además de que esta persona ha estado meses trabajando en esto además quiero reflexionar con ustedes la situación de geometry dash este juego está casi casi que ya perdiendo su impacto dentro de ciertas comunidades o sea en específico del juego ustedes tal vez no se acuerdan pero los que estuvieron en esa época que literalmente los texture packs en geometry dash eran antes súper apoyados a tope les daré varios ejemplos en pantalla literal texture packs que para su momento eran súper buenos y que fueron súper apoyados a más no poder a mi me parece curioso que a día de hoy y la razón por la que esto ya no es tan apoyado como antes está resumido en una sola palabra inactividad esa es la razón por la que es tan poco apoyado les daré un ejemplo Guitar Hero Style sube contenido constantemente casi casi que a diario desde hace 5 años o más incluso hace directos y demás él obtiene muchas visitas y demás y la razón es porque él es súper activo en la comunidad no es porque yo esté diciendo que él es muy buen youtuber o que es malo tampoco lo estoy viendo desde el punto de vista objetivo sin importar la persona que sea lo que habla son las cifras si tú tienes actividad dentro de youtube como la tiene él tus videos se recomiendan a muchas personas y llegas a mucho más por más que el juego esté así ahora les daré otro ejemplo si tú subes un video cada mes resultará que tu impacto dentro de youtube no dará tanto como alguien que sube video diario ya que alguien que sube video diario tiene muchas posibilidades de hacerse conocido que alguien que sube un video al mes o menos claro tenemos algunas excepciones como por ejemplo Fernan Bloch que si él subiste video hoy obtiene muchas vistas pero eso ya es otro tema más en general ahí estoy hablando de Geometry Dash bueno ya les di algunos ejemplos ahora les diré otro Luffy Gamer no es porque yo quiera criticar solo lo estoy tomando como ejemplo de lo que sucede a veces en la comunidad claro esto no es culpa de nadie pero quiero que vean que contenido que es muy bueno puede llegar a ser tan poco apoyado a veces en este caso en específico a mi nunca me gustaron los videos de Luffy pero no quiere decir que sean malos de hecho desde el punto de vista objetivos son buenos tienen miniatura, edición, gameplay un tema del que hablar y demás que incluso en su día hizo que esta persona tuviese mucho más impacto dentro de la comunidad en fin que es un tema para reflexionar y podría pasármela hablando con ustedes de esto 10 horas o más así que lo resumiré en esto sé que yo con esto que acabo de decir no cambiaré el mundo pero con una persona que me haya entendido yo estaré bien chicos con ustedes muchas gracias por escuchar esto y verdad espero que les sirva ahora sí chicos sin más que decir espero les sirva la reflexión y espero que consideren apoyar a este chico con su texture pack ahora sí vamos con el video este texture pack contiene nuevos botones en la pantalla principal play icono creador botón de usuario además de botones en la parte inferior etcétera y no no a Gracias. 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 Gracias.